Llegamos a una nueva edición del Club de Mujeres, hoy otra vez con Tini de Bokur, en esta ocasión nos va a enseñar a brillar, desde adentro hacia afuera. Hay que ponerse las pilas, hay que aprender a poner en marcha los sueños, hay que salir de la zona de confort, hay que hacer eso que a uno le da miedo y cuando uno lo logra y ahí aparece la actitud, porque ahí te empezás a sentir muy orgulloso de vos y cuando un hombre o una mujer se sienten muy orgullosos de ellos mismos, aparece tu verdadera belleza, aparece tu presencia, porque si no quedás como paca, hay una parte del ser humano que queda opaco, por más lindos ojos, más lindo pelo, más lindo esto, más lindo lo otro, entonces no hay lindo ni feo, si no hay personas que están vitales y hay personas que están secas. ¿Cómo ustedes actitud a la vida, al día a día? Viniendo, haciendo estas cosas, saliendo con amigas, tomando café con amigas, así le ponemos actitud todos los días. ¿Están más lindas entonces? Tratamos, sí. Bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho dibujar y eso, y eso me hace estar bien por dentro y creo que también se refleja, al estar bien por dentro lo reflejas por fuera. Una sonrisa y adelante las mujeres. Viviendo la vida con intensidad, como corresponde. Pero con una sonrisa siempre. Estuvo re lindo todo, la verdad que nos gustó mucho, Tini es una persona muy cálida y bueno, la verdad que fue muy placentero escucharla. Trato de hacer deporte, a pesar de mi edad, y bicicleta, como Tini, que me da un placer enorme. Me voy llena de un montón de experiencias compartidas por Tini que realmente son muy positivas. Con ganas de vivir, con ganas de pasarla bien, de estar con amigas. Me levanto muy temprano, desayuno re sano, me voy a entrenar todos los días, trabajo, atiendo a mi familia. Bueno, todo lo que dice Tini, viste, yo tengo de la raya de 50 para arriba. Así que bueno, pero es muy productiva la charla. Mucha energía positiva, me hizo muy bien. Estamos a pensar un poquito en India ya, el año próximo que cumplo 50. Ahí está, festejo con las chicas. Sí, los viajes a la India es un viaje de una mezcla muy divertida porque por un lado es turístico, pero por el otro lado tienen un montón de charlas conmigo. Yo viví en la India 7 años, con lo cual el viaje tiene un plus muy especial porque obviamente los llevo a lugares donde el turismo común no va. Vamos a esos restaurantes, viste, conozco gente maravillosa que nos da charlas sobre cómo entender la música india, cómo entender la danza india. Nos enseñan, viste, como otra raíz de las cosas.